Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad que se conecta a través de enlaces de noticias, comentándoles que nos encontramos en el CPC, donde hacen presencia el gobernador de Santander, la alcaldía distrital, y también la doctora Amanda Palau, del cargo alta consejera para las regiones, quien está hablando en estos momentos. Escuchemos lo que está diciendo en estos, precisamente, momentos. Para poder efectivamente arrancar ya con la ruta de financiación, que como sabemos va a tener un proceso de múltiples fuentes, y parte de eso lo está aportando el gobierno nacional. Pero para el presidente Duque, el compromiso es sacar adelante el proyecto en su integralidad. Muy bien doctora, importante también noticias para Puerto Huilch, y es que se da un aval precisamente al proyecto que ha presentado el alcalde frente a la problemática que presenta en estos momentos. Sí, ayer justamente tuvimos varias mesas de trabajo con el señor alcalde, demostrando una vez más nuestro compromiso con las regiones. Y tuvimos la posibilidad de trabajar con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y el proyecto ya quedó viabilizado técnicamente. Ahí siguen un sinnúmero de pasos, pero lo más importante es que tuviésemos el aval técnico de la unidad, y eso fue un hito que se logró el día de ayer. Cuéntenos acerca de este proyecto, este gran proyecto que viene para Barranca Bermeja, que es el Distrito Malecón. Un saludo muy especial a toda la audiencia, hoy es un día para nosotros muy feliz, muy satisfactorio. Vimos los estudios y diseños a detalle de lo que será este gran proyecto del Distrito Malecón. El compromiso del presidente Duque está no solo en la cofinanciación del mismo, sino en que el proyecto en su integralidad culmine, y hoy con todos los actores que hacemos parte de esta gran apuesta transformacional para todos los barranqueños, santandereanos y la región del Magdalena Medio, ya sabemos cuál va a ser esa ruta. Gracias doctora por acompañarnos en esta emisión. Como lo decía ella, este es el proyecto Distrito Malecón, donde hizo presencia el alcalde distrital, también el gobernador de Santander, como decía la doctora Amanda Palau, ella es la encargada del gobierno nacional. En este momento es la rueda de prensa que se evidencia en este sector. Este fue un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Heiner para Enlace Noticias. Sigan ustedes con más información en estudio.